hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si es si lo están viendo en la mañana en la tarde buena noche quiero que tengan el mejor de los días en esta ocasión es un poquito del de lo que he estado juntando digamos en un poco tiempo de piezas que que a veces las compro doble para una para para tenerla en su blister y otra para liberarlo y en esta ocasión pues vamos a liberar porque siento que se están asfixiando que les falta aire entonces pues vamos a darle vamos a empezar con esta bonita pieza con un golf mk1 muy bonita la tarjeta la verdad muy enigmática y aquí en los campos laterales tienen un tiene un rabbit un un conejito y aquí dice rabbit arriba de él de aquí exactamente arriba de la llanta y dice rabbit está muy bonito y vean en el detalle como está todo en la parte trasera no pero no sé que muchos lo hacen previamente pero yo lo quería hacer en vivo y a todo color chequen como está bien detallado el frente trae hasta el quemacocos o el sunroof que le llaman acá sus espejos laterales y aquí tiene hasta el limpio para orizas las luces ninguna está detallada pero es muy bonito castell desde cuando tenía ganas de abrirlo y bueno pues ya se dio la oportunidad estaba esperando contar una pieza que el roberto les diré cuál bueno lo dejamos por aquí y bueno esto es muy yo muy bueno yo tengo dos variantes más de este esta es la más la más nueva que ha salido entonces es el snoopy como ya muchos lo conocen mucho en muchas ocasiones pero yo me lo pude encontrar dos veces y bueno ya saben no para él en su blister y otro y está normal a su casita pero tenía ganas de sacarlo de sentirlo de de verlo de cerquita está muy muy bien detallado está muy locochón este este modelito con su con su motorcito expuesto y los escapes y esa cosa como para que no se levante cuando vaya a toda velocidad al snoopy la llanta de atrás más alta que la de enfrente muy bonito la verdad pero tenía muchas ganas de de verlo de verlo de verlo y este pues fui a la flip market y me gustó mucho es un porche 934 turno que está dañado el cartón pues dije pues para qué de una vez chéquense qué chulada de aquí la parte de la parte de la parte de atrás está más ensanchado que la de enfrente eso le da un algo más agresivo chiquen todo el detalle a pesar de que es un básico está súper detallado es una chulada está chéquense sus sus renecitos cromados muy bonito la verdad la parte de atrás no está detallada pero le podemos dar un toquecito mágico muy bonito a pesar que no tiene tampos laterales ni nada está muy bonito la verdad muy matón que está y bueno muy muy buscado yo apenas lo encontré muy sencillo ya tiene mucho que salir sí pero yo no lo había encontrado y no quería comprarlo en reventa entonces a todos mis amigos coleccionistas y los que ven el canal no se desesperen poco a poco van saliendo las piezas cuando a veces ya la compras en dos semanas a lo mejor lo vas a encontrar colgadito y pues yo te pido que si te gusta el coleccionismo pues tengas un poco de paciencia nada más no importa si si tu amigo ya lo tiene o algo lo vas a tener tarde que temprano lo vas a tener solamente un poco de paciencia con el famosísimo bugatti 16 chiron o chiron como le llaman en unas partes vamos a verlo y el otro pues igualmente también lo tengo y también lo encontré colgadito también entonces de este pues encontré dos uno uno en su blister y esto es lo que lo quiero para sacar lo que respire chéquense el dato está muy bonito es a mí me gusta mucho este casting muchos dicen pues es un básico y pues sí será un básico y a lo cual sobrevalorado también bueno yo yo no lo yo lo compré colgadito no tuve que pagar una reventa está muy bonito me gusta mucho la verdad con su con su aro aquí que tiene es una es le da un contraste está muy bonito a mí me gusta lo personal y aquí tengo pues el primero que sale bueno de este año esta es la variante este es el primero y esta es la variante yo sé que hay ya varios también ya varios chiron que salieron y si eso están muy bonitos también pero están un poco caros ok esta es una de la de la serie 9 que salió de disney de hot wheel premium chéquense el arte bueno a mí en lo personal yo vi todos y el que más me gustó es este el 59 cadillac funny car este que si lo recuerdan la mayoría de los funny cars se alza totalmente y este también el deco delivery ese también está bonito de ahí en fuera la verdad que bueno a mí no me gustan en lo personal pero hay de gustos a gustos y bueno pues también pude encontrar dos y como les digo cuando me gusta una pieza la compro doble vez tampoco es como que voy a comprar mucho y voy a capar no cuando veo que hay de sobra pues sí que la dejo y agarro otra y bueno pues vamos a darle que es una de nightmare en before christmas muy bonita por ciento 59 cadillac funny car chéquense el arte de la tarjeta de la película muy muy bonita y vamos a respirar que belleza chéquense todos los tampos laterales las calabacitas aquí como una enredadera y los escapes de aquí los rines están preciosos están flamantes con el frente parece un poquito le da un poquito un aire a la a la de los gatos los de capas a fantasmas y chéquense aquí el arte guau está súper súper detallado sus vidrios en color anaranjado la tela araña aquí chéquense y del mismo del otro lado trae el mismo diseño porque luego cambian decía pues sí es lógico sí pero luego varía le cambian de un lado a otro ya está para que uno los los abra y en la parte trasera pues sus lucecitas traseras aquí están de rojo y esto es como una cara se ve como una haciendo un guiñón y vamos a ver si se abre sí sí se abre chéquense el dato muy está muy matón la verdad muy muy bonito vamos a dejarlo por aquí ok vamos con este básico es un 49 volkswagen beetle pick up en méxico le llaman la bochoneta creo que ya esta es una variante también salió no más que esta es la única diferencia que este es el el moon ice este es la única diferencia pero ya salió en en color azul y en color rojo pero está muy 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 bonito también vamos a darle y respira 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 para que no te pongas duro chéquense el dato no está muy bonito aquí tiene un pequeño tampito que dice hot wheels la verdad no tenía la los otros sí no los no los saqué y aquí tiene los el moon ice si se lo alcanzan a ver en la parte del cofre con su garrafón de gasolina en la parte de la batea la caja como le llaman este muy padre no tiene tampos traseros pero no les hace falta está muy bonito se ve y esta apenas había hecho el review de estas piezas que vienen y pude encontrarlas otra vez bueno nada más tres porque me gustó demasiado dije los voy a comprar y voy a voy a hacer un liberando y bueno pues aquí está y la verdad que estoy muy emocionado por estas piezas que traen nostalgia pura bueno no quiere ok déjate 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 querer wow chéquense el dato tenía la curiosidad de que hacía ok ok ya saben las orugas en la parte de aquí tiene el logo de thundercats me imagino que este cuando va caminando van se van abriendo las sí cuando va va caminando van las manos van van haciendo hacia arriba y hacia abajo wow tenía muchas ganas de abriendo el tanque pelino de de pantro wow que detalles está muy 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 bonito voy a dejarlo por aquí para que lo puedan ver ok y seguimos con la nostalgia pura de master of the universe o he-man y los amos del universo que es a win raider bueno vamos a abrirlo ojalá que este no se ponga pez a 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 la at La base de metal y dice que dice Motu Windrider. Muy bonito. Y por último vamos con un Lotus, uno de mis casting favoritos. Tengo varias, ahora sí que varias variantes, valga la redundancia, perdón. Este es el del agente 007. The Spy Who Loved Me, es un Lotus Spirit S1. Mucha gente yo creo que no les gusta, pero a mí en lo personal me gusta este casting. Chéquense el dato. Wow, aquí dice, parece que dice Sport, no sé. No alcanzo a ver, oh no, Spirit, perdón. Dice Spirit, ya aquí enfrente se le ve más claro. Y chéquense los neumáticos y el rim. Muy bonito, la verdad que está. Se le pueden ver hasta las luces traseras y el número de placa también. Eso es un detalle que se les agradece, la verdad. Chéquense cómo está el carro. Para cortar el aire. Muy bien. Bueno amigos, ese fue el descorchando, el que le llaman, el unboxing, el liberando. Espero que les haya gustado, tanto como a mí. Por favor, suscríbanse, compartan, para que esta comunidad vaya creciendo y traer nuevos y mejores casting. Y bueno, pues ni más ni menos. Quiero darle las gracias y hasta la próxima. Bye.